4 legiones rinden honores con entrenamientos, desfiles y maniobras de combate en la Villa Romana La Olmeda. Se trata de los actos conmemorativos del 50 aniversario del descubrimiento de este yacimiento arqueológico por parte de Javier Cortes. Desde su apertura 1,3 millones de visitantes han recorrido la Villa, más de 600.000 desde su remodelación en 2009 cuando su majestad la reina Sofía visitó Pedrosa de la Vega. Muy buenas tardes, esa es hoy nuestra imagen de portada. En breve nos vamos de nuevo hasta La Olmeda pero esta jornada nos deja otros asuntos titulares. Goteo constante de afiliados en el Partido Popular de Palencia y más de 540 inscritos con derecho a voto que tendrán que elegir hoy entre los seis candidatos que optan a relevar a Mariano Rajoy como número uno del Partido Popular a nivel nacional. La subdelegación del gobierno confirma que se ha producido una detención temporal en Palencia en el marco de la operación enredadera pero matiza que no se trata de ningún trabajador del Ayuntamiento de la Capital. Se investigan delitos relacionados con la empresa GESPOL dedicada a la gestión del tráfico, una investigación que llevó a cabo la Policía Nacional y registró el consistorio capitalino. Ha comenzado la Muestra Internacional de Teatro de Calle de Palencia. La primera jornada estuvo protagonizada por grupos palentinos. La programación se va a prolongar hasta mañana e incluye talleres infantiles entre otras muchas novedades. Oscar Usillos corre hoy un 200 en Guadalajara que será un ensayo general cara al Campeonato de España y principalmente al Campeonato de Europa. No es su distancia pero le servirá para afinar su puesta a punto. Hoy se cumplen 50 años del descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda por parte de Javier Cortés. Ese es nuestro asunto de portada. Hoy 5 de julio se celebran los 50 años del descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda. Javier Cortés encontró mientras realizaba labores agrícolas las primeras teselas y parte del muro de lo que más tarde fue catalogado como una finca romana. A la celebración ha acudido Nacho Blanco. 600.000 personas han visitado la Villa Romana La Olmeda desde su reapertura en el año 2009. Más de un millón de personas han conocido este yacimiento desde que lo descubriera Javier Cortés hace 50 años y precisamente esta conmemoración sirve para poner de relieve la importancia de la Villa Romana pero también para agradecer y honrar a Javier Cortés por toda la labor de difusión y sobre todo por todo lo que ha contribuido a Palencia y a que se reconozca la Villa Romana La Olmeda. Así acudían al combate las legiones romanas que hoy rinden honores a la Villa Romana La Olmeda. Todo lo que llevamos son reproducciones de piezas históricas, arqueológicas, originales. Entonces, claro, es una actividad divulgativa. Cada elemento, cada detalle en La Olmeda nos hace comprender un poco más cómo vivían, cómo se organizaban y de qué disfrutaban los romanos. La celebración del 50 aniversario del descubrimiento de La Olmeda sirve no sólo para destacar la importancia de esta Villa sino para rendir homenaje a Javier Cortés, quien la halló y cedió a la Diputación de Palencia. Su visión fue decisiva para convertir este paraje en uno de los referentes culturales de Palencia. Su entrega desinteresada hizo posible que la Diputación tomara su relevo. Debemos hacer crecer su legado. Con motivo de esta celebración se ha elaborado un vídeo conmemorativo, renovado la web y homenajeado a los trabajadores de este yacimiento con la colocación de un monolito. Un fragmento de nuestra historia que nos recuerda la importancia de Palencia en la configuración social y territorial de la península ibérica. Hemos visto nacer, crecer y evolucionar a La Olmeda en estos 50 años. A lo largo del año la Villa acogerá un centenar de actividades que comprenden desde talleres hasta conciertos, todo con el objetivo de promocionar un yacimiento que ya conocen más de un millón de personas. Ayer ya les mostrábamos el remodelado Museo de la Villa Romana, ubicada en la iglesia de San Pedro de Saldaña. Pues bien, en la tarde noche de ayer se llevaba a cabo su inauguración oficial. Tras el descubrimiento de la placa y el corte de la cinta, se abrían al público estas dependencias en las que se muestran más de 300 objetos localizados en el yacimiento de Pedrosa de la Vega. A la inauguración asistió la directora general de Políticas Culturales de la Administración Regional. Palencia, Corporación Municipal. La Guardia Civil de Palencia, a través de un servicio coordinado entre diversas unidades de la Comandancia de Palencia, ha procedido a la detención de un vecino de Palencia de 38 años, de edad como presunto autor de cuatro delitos de robo de cable de cobre en las localidades de Palencia, Usillos y Grijota. Según los datos de la investigación, más de 3.000 metros de cable de cobre fueron sustraídos por el detenido tras diversos hechos delictivos ocurridos en los últimos meses. El valor de los efectos y daños causados podría estimarse en más de 15.000 euros. El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, reitera que no ha habido ninguna detención durante los registros que realizó la Policía Nacional en el área de contratación de canónigas. Asegura que ningún empleado municipal ha sido detenido en el marco de la denominada Operación Enredadera. Insiste en que es un proceso judicial bajo secreto de sumario del que desconoce los detalles. Alfonso Polanco niega que haya habido detenciones de empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia durante los registros que realizó el pasado martes la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en el marco de la Operación Enredadera, un proceso en el que se investigan varios delitos relacionados con la empresa GESPOL dedicada a la gestión del tráfico. Tengo la constancia de que durante el transcurso, además de decirlo el responsable de UDEF, no hubo ninguna detención de ningún responsable municipal. Lo que sí ha confirmado su delegación del Gobierno es la detención por unas horas durante el día del registro de otra persona ajena al consistorio y que podría estar relacionada con la empresa. El Ayuntamiento de Palencia adjudicó a GESPOL desde antes de 2010 el mantenimiento de un sistema de gestión de denuncias que a día de hoy ha finalizado. Sin embargo, todavía presta un servicio menor. Tenemos en este momento un contrato que ha finalizado y que hasta que haya la próxima adjudicación del siguiente, en este caso está prestando los servicios de un pequeño servicio concreto del Ayuntamiento. Ha finalizado hace tiempo y llevamos tiempo solicitando la renovación del contrato, pero bueno, pues ya están los pliegos, es un contrato EDUSI y entonces ha llevado más tiempo por eso y por la modificación de la ley de contratos. Entonces estamos ahora manteniéndolo, pero de hecho el otro día en la Junta de Gobierno fue uno de los contratos elegibles. Y bueno, pues con todo esto esperemos que salga bien. Recordamos que el pasado martes la Policía Nacional realizó registros en el área municipal de contratación y se llevó hasta seis cajas con documentación. Precisamente el Ayuntamiento de Palencia ha celebrado hoy pleno extraordinario con carácter de urgencia solicitado por el Grupo Municipal Socialista. Una sesión de mero trámite para aprobar la renuncia del acta de concejal del PSOE de Ángel Domingo Miguel Gutiérrez. Un paso obligatorio tras haber tomado posesión como nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia. Todos los grupos han votado a favor de la convocatoria de urgencia y se ha comunicado que en el pleno del 19 de julio tomará posesión como concejala socialista Belén Carrión. Hoy el Partido Popular elige al que será su líder nacional. En Palencia, 548 afiliados al corriente de pago se han inscrito y tienen derecho a voto. Desde el Partido Provincial esperan que tras el proceso electoral el Partido Popular salga reforzado y unido para afrontar con fuerza las elecciones municipales y autonómicas de 2019. La presidenta espera una jornada tranquila. Palencia en el número de inscritos está por encima de la media regional y por encima de la media nacional y por lo tanto yo sí que agradezco que ese interés quiere decir en que va a haber participación. Como ya están inscritos está claro que van a querer votar y yo lo que espero es que tengamos una jornada de normalidad entre todos como ha sido esta campaña porque al final es elegir entre compañeros, entre amigos y aquí lo más importante es que estemos preparados con un partido unido y fuerte. Pues bien, los afiliados del Partido Popular han acudido hoy a las urnas para elegir al precandidato para presidir el partido y los 43 compromisarios que van a asistir al Congreso del 20 y 21 de julio en Madrid. Hasta las ocho y media de la tarde podrán ejercer su derecho a voto. De forma fluida a lo largo del día los afiliados del Partido Popular de Palencia han acudido a votar al precandidato para presidir el PP a nivel nacional. Sobre la mesa dos papeletas, una con los nombres de los compromisarios palentinos y otra con la de los seis candidatos. Está habiendo una afluencia ordenada, una afluencia equilibrada, pero sí que se ve ilusión de los afiliados al venir a votar ya que es un proceso novedoso, un proceso que hace que sea un partido mucho más transparente y que hace que el afiliado se sienta ilusionado. Mañana se conocerá si hay un candidato por mayoría o dos que se enfrentarán en el Congreso de Madrid. Allí viajarán los 35 compromisarios palentinos. En el Partido Popular de Palencia siguen sin pronunciarse por ningún candidato. Defienden la neutralidad. La propia presidenta lo dijo al inicio de la campaña. Como es lógico, siendo la presidenta del Partido Popular de Palencia, pues yo no me voy a posicionar porque lo que parece razonable es que en este caso esa libertad la ejercen los afiliados libremente sin que la responsable máxima de la organización en estos momentos se posicione. Quien sí se ha decantado por uno u otro candidato han sido los diferentes representantes nacionales que han visitado a los afiliados palentinos. Íñigo Méndez de Vigo y Alfonso Alonso apoyan a Soraya Sáenz de Santa María e Isabel García Tejerina se ha decantado por María Dolores de Cospedal. Por su parte, el palentino Ignacio Cosido ha defendido la candidatura de Pablo Casado, el único candidato que ha visitado Palencia. Hay otros asuntos que son noticia en Valencia en esta jornada de jueves. El ayuntamiento ya ha finalizado el cobro de la primera parte del IBI y como cada mes de julio, Renfe ha puesto en marcha los trenes playeros. Se lo ampliamos en nuestro apartado de breves. El ayuntamiento ha finalizado ya el cobro del primer plazo del impuesto bienes inmuebles, con el que recaudará en 2018 14,7 millones de euros. Las últimas ordenanzas municipales garantizan una bajada del 3% en el IBI para todos aquellos que tengan este impuesto domiciliado, lo que supone una reducción de 352.000 euros en la recaudación total. Este primer cobro supondrá un 60% del total. El 40% restante se pasará a cobrar en octubre. Renfe reforzará con más de 50.000 plazas adicionales los trenes de Castilla y León con motivo de las vacaciones de verano. Además, la compañía ha vuelto a programar los trenes playeros para facilitar el acceso a las playas del Cantábrico durante los meses de julio y agosto. El nuevo recorte de 60 millones de euros para correos en los presupuestos generales del Estado moviliza a comisiones obreras. Desde el sindicato se critica que por segundo año consecutivo se aplique un recorte tan severo y advierte que de esta forma el conflicto seguirá abierto. Cabe recordar que en los últimos dos años estas partidas presupuestarias han sufrido un tijeretazo de 180 millones de euros que también han afectado a la provincia de Palencia. Los viajes en busca de sol y playa son la primera opción de las vacaciones para los españoles. El último barómetro del CIS refleja también que más de la mitad de los encuestados se desplaza por España y lo hace entre 3 y 14 días. Y otro dato curioso, la mayor parte de nuestro tiempo libre lo empleamos en pasear y ver la televisión. Pasear es la actividad de ocio que más adeptos tiene, aunque para gustos, colores. Voy a gimnasia, voy a caminar, lectura. Yo tengo un cachoterreno, un huerto y ahí es donde paso el tiempo. Salir por ahí, disfrutar de la música. En lo que sí que estamos de acuerdo los españoles es en viajar, pero no todos se lo pueden permitir. Antes y ahora ya no puedo, económicamente, por la dichosa pensión. Quien puede, prefiere principalmente... Marquín, playa, playa, al estante a la playa. En verano vamos al norte que hace muy fresco y en otoño nos vamos a Levante que hace muy rico. Porque el 40% de los encuestados se decanta por el mar. Solo dos de cada diez prefiere el contacto con la naturaleza. Solemos ir a la montaña, casi más la montaña que la playa. En cuanto a destinos, los nacionales son los más demandados. En España más, más porque no tengo dinero para irme por ahí. Aunque siempre hay afortunados que viajan al extranjero. Hemos estado en Riviera Maya en mayo. Para los españoles viajar es sinónimo de descanso, relajación, muchos gastos y sobre todo diversión. Ayer comenzó la muestra internacional de teatro de calle Ciudad de Palencia. La compañía Ana Rueda Eventos dio el pistoletazo de salida a la vigésima edición de este festival que cuenta en su programa con diez compañías de diversos estilos y procedencias. La compañía Lapsus Teatro, respaldada por la Universidad Popular y el Ayuntamiento, es la encargada de su organización. Hay un momento en el que la historia se convierte en leyenda, la leyenda en mito y por último en cuento. Y de esto sabe mucho el capitán Barlovento. Contamos por qué el capitán Barlovento se hizo cuentero. Es una historia de un niño que no quería que los cuentos se contaran. Él decía que los cuentos eran suyos y que no se los iba a contar a nadie. Hasta que un día los cuentos deciden enfrentarse a él y le dicen que los cuentos son para que los conozca todo el mundo. Sus historias embaucaron al público que acudió a la calle mayor desde los más pequeños hasta los más talluditos. Es un espectáculo familiar dirigido a público también infantil en el que los niños van a vivir a través del capitán Barlovento una serie de aventuras mediante, les contamos leyendas, bailes... Bueno, van a tener muchas sorpresas y ellos van a ser los protagonistas. Es la primera de las propuestas de la Muestra Internacional de Teatro de Calle Ciudad de Palencia que coincidiendo con su vigésima edición aumenta su programación. Hoy día de Palencia, mañana van a ser actuaciones en parejas totalmente distintas y pasadas individualidades, pero bueno, un abanico de posibilidades para que la gente llene Palencia y esté entretenida. Diez compañías en total llegadas de diversos rincones del país con propuestas muy variadas a las que se suman dos talleres infantiles y esperemos que el buen tiempo acompañando. Con teatro damos paso a los deportes. Como siempre hasta ahora, Alberto Moreno nos cuenta los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hablamos de atletismo, empezamos por atletismo porque Óscar Usillos tiene un test previo al Campeonato de España y al Campeonato de Europa, donde por cierto está, pero en la categoría juvenil, otro chaval, Miguel Madruga. Llega el mes de julio y con ello, las pruebas atléticas de nivel. Hoy el jovencísimo Miguel Madruga, de 16 años, toma parte en el Europeo Sub-18 que se está celebrando en Hungría. Disputa la calificación de la prueba de salto de altura. En caso de superar el corte, disputará la final el sábado. Se paga cara dado que sus 2,04 metros no es la mejor marca de los participantes, aunque al ser de primer año juvenil, toca aprender en esta cita internacional. Hoy corre Óscar Usillos en el mitin de Guadalajara. Lo hará en los 200 metros lisos, su prueba anterior a los 400 metros en los que se ha centrado. Será el último ensayo antes del nacional y el posterior europeo. Su hermano Sergio correrá este fin de semana en Soria el nacional sub-23, también en los 400 metros. Álvaro Lastra disputará la prueba de salto de altura y Marta García doblará en los 1.500 y 5.000 metros con opciones de medalla. La próxima semana será el turno de Carla Gallardo, que disputará el Mundial Sub-20 con la selección española. Vamos al fútbol con la asamblea de socios del Palencia Cristo Atlético, que tendrá lugar en la tarde de hoy. Por cierto, dos años ya sin que el Club Deportivo Palencia organice la obligatoria asamblea ordinaria de socios. Yo creo que es que, como no saben lo que es una asamblea de socios, lo buscan en el diccionario y no la encuentran, porque buscan en la H. Desde las siete y media de la tarde de hoy en la sala de prensa de la balastera tendrá lugar la asamblea general de socios del Palencia Cristo Atlético, en la que se hará balance deportivo de la pasada campaña, evidentemente más que positivo, y el económico en el que hubo un desfase en relación a lo presupuestado al alcanzar el playoff que incrementó los gastos. Sabido es que en la entidad morada no hay números negativos, dado que en caso de producirse los cubre su presidente, David Nieto. Cara a la próxima campaña se dará cuenta del proyecto deportivo pretendiendo dar un paso hacia adelante y luchar por el playoff y posteriormente el ascenso, siempre dentro de la modestia e imitaciones. El presupuesto será entre un 15% y un 20% mayor que en la anterior temporada, estando cerca de los 180.000 euros. Y mientras tanto nos vamos con Balomano, con Mala Noticias, campeonato del Mundo Junior, donde se encuentra la palentina Elena Cuadrado con la selección española, que ha perdido en la mañana de hoy por 27-21 ante Alemania. Quedan dos jornadas, está obligada a ganar a Croacia o Alemania, o a ambas, para pasar a los octavos de final. Y nada más. Hoy partido de Trofeo Plas Pisa, último de cuartos de final. Pues no nos lo podemos perder hasta mañana. Hasta mañana. Pues bien, de cara a mañana, el tiempo será estable, excepto en el norte, donde no se descartan precipitaciones y tormentas. Mejora la situación meteorológica en general en la provincia de Palencia, aunque en la mitad norte, en las zonas de montaña, podrían seguir registrándose precipitaciones, incluso tormentosas. Las máximas aquí rondarán ya los 23 grados centígrados de máxima, aunque seguirán siendo frescas de madrugada, de 10 grados positivos. Como ha ocurrido hoy, ese riesgo de chubascos disminuye a medida que nos desplazamos hacia el sur. Podría llover levemente en la Vega de Saldaña o en la Ojeda, pero es más complicado que se registre en chubascos en la zona centro del territorio palentino. De hecho, aquí las temperaturas sobrepasarán los 27 grados centígrados, aunque también de madrugada serán frías, de 11 o 12 positivos. Intervalos de nubes medias y altas en el Alfoz y en otras localidades del sur, como Ampudia o Dueñas. Las temperaturas serán más elevadas en el Cerrato Palentino. Oscilarán entre las 29 de máxima y los 12 de mínima, en Torquemada o en Baltanás. En la capital palentina, las temperaturas seguirán ascendiendo hasta los 28 de máximas. Seguirá registrándose intervalos nubosos. Y esta es la previsión para los próximos días. Durante el fin de semana, las temperaturas seguirán siendo altas, hasta 30 grados centígrados el lunes. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No te lo pierdas. Busca las actividades en la web de la institución provincial. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital, Valentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. Así nos vamos a las 9. Álvaro Lantada les cuenta más noticias de la provincia de Palencia. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.